Esmeralda Y un amor de tu A mi corazón A los príncipes de Puebla Y a mi corazón Que tú me ganas Tú eres tú Te dije que iría estar A repetir Mejor te estoy llorando Y en el momento de heridas Que vos podíos ganar Después de tan dos días Le dije a mi corazón Tú me has buscado Le dije que tal vez tonto Voy a vomitar Que lo que me dijo tonto Yo me voy a poder ser que Ese amor no vale nada Lo hagas de frente Y como le digo a mi corazón Que te llorando Que te llorando Que te llorando Tu beso Que tú tienes Música Y en tu piel Y en tu piel Te llorando Y en tu piel Te llorando Que te llorando Que te llorando Yo me voy a poder ser Si te llorando Que te llorando Que te llorando Que te llorando Yo me voy a poder esperar Y en tu piel Yo me voy a poder ser completo Ellos dormen Y en mi cama de pronto voy a verte Se lo caen el hipoconto Como el cuerpo pensaste Este amor no va a dejar, no vayas de creer Se lo caen el hipocampo, no vayas de creer Ya amaneceré duro, hasta ver que lejos se los regreso Y que no aguanto lo que juro Y cuando me estén atando, este secreto se encontrara Y esto se va hasta el Nero Calipas 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 Y esto se va hasta el Nero Calipas